En este video tutorial estudiaremos las distintas opciones para aplicar filtros de imagen en CorelDRAW X7 CorelDRAW incluye una extensa colección de filtros que podemos aplicar a los mapas de bits, es decir, a las fotografías se encuentran en el menú mapas de bits y abarcan toda la última sección del menú Los efectos 3D permiten crear la sensación de profundidad tridimensional, un ejemplo de ellos es el plegado de esquina Todos los efectos, todos, al momento que los aplicamos, abren un cuadro de diálogo con los parámetros correspondientes que podemos modificar En este caso la selección de la esquina a plegar La anchura del plegado Y la altura desde la cual se aplica Al pulsar aceptar el efecto queda en nuestra página Pero decíamos que los efectos 3D son Rotación 3D, cilindro, relieve, plegado de esquina, perspectiva, apretar, golpear y esfera Devolvamos la imagen a su forma original Por su parte, trazos artísticos permite aplicar técnicas de pintura a mano Algunos resultados son realmente espectaculares Por ejemplo, si utilizamos la opción acuarela Lo que convierte a la fotografía en una muy buena simulación de un cuadro pintado con la técnica de ese tipo Por su parte Desenfocar permite desenfocar una imagen para simular cambio gradual, movimiento o moteado Estas son sus opciones Cámara simula el uso de equipo fotográfico Distintos filtros, tonos, etc. Transformación de color Permite crear ilusiones fotográficas por medio de sustituciones y reducción de color Silueta realza y mejora los bordes de una imagen Los efectos que se incluyen es detectar bordes Buscar bordes O trazar silueta Por su parte, creativo permite aplicar diversas texturas y formas a una imagen Por ejemplo Azulejo Distorsionar Como su nombre lo indica Distorsiona la imagen Ruido Añade eso Ruido A los píxeles de la imagen Con lo que obtenemos un efecto como este Perfilado Perfilado Permite crear un efecto de perfilado que enfoca y acentúa los bordes Finalmente Texturas Simula el uso de diversas texturas que tienen como fondo al propio mapa de bits Por ejemplo Plástico La aplicación de los filtros es muy sencilla Basta con seleccionarla y después jugar con los diversos parámetros del cuadro de diálogo Hemos aprendido a aplicar filtros de imagen en CorelDRAW X7 Sigue el curso completo en Aulaclick.es Aprende con nuevos videotutoriales Suscríbete al canal de Aulaclick